Lo último en Noticias Caracol. Buenas tardes, empezamos con lo último. El coronel Hugo Aguilar, exgobernador de Santander, fue capturado en el aeropuerto de Bucaramanga. María Camila Orozco tiene los detalles. María Camila. Mónica Televidentes, buenas tardes. La captura la hizo efectiva el CTI de la Fiscalía por orden de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia que lo investiga por presunto lavado de activos luego de que el ente acusador lo señalara de haberse enriquecido en cerca de 2.500 millones de pesos de manera injustificada. De ese dinero en febrero del año pasado advirtió a la misma Fiscalía hacían parte 33 bienes entre ellos, cuatro vehículos de alta gama, dos de ellos marca Porsche. La Corte revocó la libertad condicional de la que gozaba el exgobernador de Santander, el coronel retirado Hugo Aguilar, que ya había sido condenado por la misma Corte por la llamada parapolítica, ensentenciado también a pagar más de 15.000 millones de pesos, la misma cantidad que la Fiscalía aseguró había lavado de las actividades ilegales del bloque central Bolívar de la SAUCE. Desde la Sala de Redacción, María Camila Orozco, Noticias Caracol.